¿Podemos arrancar por la elegancia? Agarrá ya, agarrá ya el colón ¿Qué? Ajá Estamos en la garganta Ah, bueno, bueno ¿Hoy una jornada cómo anduvo, Flavio? ¿Hubo un cruce con Mónica Farro? No, pero no es cruce, a ver Chicos, Mónica hace varios bailando que está Uno le dice algo y por ahí es como que se enojan O que buscan todo el tiempo como la aprobación ¿Viste? No tenés que buscar tanto la aprobación y hacer Y si a mí me gustó o no me gustó Y en realidad lo que le dije es el zapato Por ahí el zapato no es un zapato que tenga realmente Para que puedan estirar bien el pie Hay zapatos de danza que estiras, que podés estirar la punta Y en los trucos veía que no A mí no tiene nada que ver el adagio Lo podés hacer descalza, con zapato, con bota, con lo que quieras Total es fantasía Pero a mí me hubiera gustado que se le vean como mejor las puntas O por ahí cuando hace fuerza para un truco Pero, ¿viste? Es como que no, yo no me voy a comprar un zapato Me dijo ¿Viste? Me parece que hay que empezar a invertir en la profesión de uno Si no pone una verdulería, ¿viste? Y la verdad que tengo la mejor con ella Es más, le regalo yo el par de zapatos Pero hay que invertir en uno Vos que estuviste en la pista Y laburaste mucho estando en la pista En tus previas y en tus performances ¿Notás ahora que los participantes están un poco susceptibles Como muy sensibles a las devoluciones del jurado? Igual un jurado más duro y más exigente, ¿no? No, no están nada sensibles Yo a mí ya tengo una semana bastante particular esta Pero en realidad no están nada sensibles Me parece que no aportan nada Muchos No digo todos Muchos no aportan nada Entonces lo que tienen que hacer es Onda, combatir con el jurado Porque es el único que le pega como una devolución De un, un, este, quiero retruco ¿Entendés? Como que hacen eso para sobresalir un poquitito Porque si no, la verdad, hacen agua Varios hacen agua Varios un poquitito Varios hacen agua Varios haben una Ghostbusters